Bailalo, bailalo Cambiado mi amor, tú ya no eres igual ¿Acaso te has olvidado que yo te enseñe a amar? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué ya no me quieres? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué? Dime por qué ¿Cómo quisiera saber? ¿En qué fallé? Si te entregué mi vida entera, amorcito mío Ya no sufras, mi linda Ayacuchana Gracias por tanto cariño Oh Dios mío, ¿por qué permites? Que yo quiero ser que tiene dueña Si en una de tus tantas leyes Es no cotizarlo ajeno Es no cotizarlo ajeno Oh Dios mío, ¿por qué permites? Que yo quiero ser que tiene dueña Si en una de tus tantas leyes Es no cotizarlo ajeno Es no cotizarlo ajeno Quítame la vida Córtame las ganas Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Quítame la vida Córtame las ganas Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Por alguien que no vale nada? A no bebelita Mejor levanta tu vaso Y salud, salud Mala vida, mala vida Mala vida estoy pasando Mala vida, mala vida Mala vida, mala vida estoy pasando Sin duda estaré pagando Aquel daño que yo hice Sin duda estaré pagando Aquel daño que yo hice ¿Cuántas veces yo te he dicho Que a ti solita te amo? ¿Cuántas veces yo te he dicho? Que a ti solita te amo Una sola vida tengo Que por ti ha de perderla Una sola vida tengo Que por ti ha de perderla Y ahora Llora Sufre Por querer cosa buena Recuerda que en esta vida Todo se paga Por eso yo me porto bonito Me bailo, me gozo Pobre de mi canal Pobre de mi canal Disculpame señor fiscal Solo vengo a confesar Una cruel traición Destrozó mi corazón Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque se ilusionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir Disimula tu dolor Corazón herido Algún día llegará El amor El amor Verdadero Tienes derecho A volver A enamorarte Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarte Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A ilusionarte Para no sufrir Para no llorar Vada madrina Rosita lluvia espinosa Piecito con los reyes del escenario Johnny Quicaño Tito Curo Wilber Armas José Luis Sauqui Miguel Pinto Julio Arana Osquita Bautista Héctor Sobero Wilber García Como Yori Chancasana El rey de las curvas Adela Adela Adelita Que bonita Adelita Maya En tu corazón